Bien señora, ¿cuál es su nombre por favor? Marisa Villafranca Silva. ¿Usted es madre de familia acá? Sí, yo soy madre de familia, que mi hijito que tenga habla María. Ya bueno, nosotros tenemos la incomodidad, es con la directora, es que a nosotros nuestra opinión nos respeta. Nosotros pedimos asamblea, tampoco, ella no se manifiesta, no nos dice cuándo, porque ya venimos pidiendo del dinero, el mantenimiento del dinero, el primer dinero que ha venido. ¿Cuánto vino la primera vez? La primera vez ha venido 6.500. Ya. Ya, ese dinero ha venido primer mantenimiento. La misma manera como el primer mantenimiento ha hecho es, como quieren decir, lo que se da la gana. Supuestamente hay una norma del mantenimiento del dinero que viene, hay una norma donde la cual para priorizar, primeramente, como dicen, los techos, las puertas, o hacer carpetas. Entonces, según eso, el pintado es la última, como quien dice, cuando te sobra el dinero. Para priorizar viene. Entonces, eso, y tiene que formar un veedor y fiscal, tenemos que formar para poder hacer todo ese, el mantenimiento del dinero para hacer las obras. Ya. Eso no ha respetado tampoco. ¿Qué es lo que ha hecho la directora? A su allegado, a la persona que conoce solamente, ha contratado para que haga los arreglos de los baños. Las tapas que ha hecho, pésimo, porque ya ha ido a ver, tomar fotos de esos baños, que ha hecho pésimo. Está en malas condiciones. No ha hecho, mejor dicho, no ha hecho nada de la reparación. Ya. Del primer momento ha venido eso. La directora, ahora, sin la firma del comité de veedor, yo me pregunto, ¿cómo ha sacado el dinero ya el segundo mantenimiento? Porque ellos dicen que no han firmado, porque incluso le han mandado carta notarial, todo para ellos, porque no quiso firmar. Ha venido el ingeniero Chumbes, les ha exigido que firmen. Ellos se han negado a firmar. Yo digo, ¿cómo ingeniero Chumbes ha aprobado entonces el informe? ¿De qué manera? ¿Cómo ha aprobado? Porque hay muchas irregularidades. Hay muchas irregularidades que ya viene ya de años, porque la directora, como que dice, nosotros hacemos bulla solamente acá. Nos dice, ah, estos padres me hacen bulla acá y se van a olvidar. Tampoco no es así. Supuestamente el dinero viene para arreglo del instante. Institución, ¿no? Para que ella haga lo que se da la gana. Respetando. Primero, para contratar a una persona se hace mediante una licitación. No solamente tampoco yo voy a, miro a dedo a esa persona, lo voy a hacer trabajar. Mediante una licitación, entonces el ganador hace la obra. Pero en caso acá la directora no ha hecho eso. Desde ahí ya ha venido ya. Nosotros hemos reclamado, no nos ha disgustado. Encima nos ha hecho mal el trabajo. Encima la directora no puede hacer lo que se da la gana. Ahora, ¿se hace referencia a unas facturas que se han adquirido? Mira, del veedor, como último ya ha entregado su informe, o sé que es su aprobación, ellos han pedido el recibo, donde la cual, según ella, dice que ha hecho compra de esa ferretería, que es el chino, me parece que es la ferretería, pero ellos han llegado y no ha hecho compra de ahí. Yo digo, ¿de dónde sacó esa boleta? O sea, que esa boleta estaba adulterada. Eso no debería de ser. Por eso, ahora el segundo mantenimiento del dinero, viene 26 mil, algo de 600 tantos, viene. Ahora, ¿qué hace ella? Se le ocurre construir una aula, donde la cual, ese dinero no viene para construir aulas. No viene más para hacer tarraje o otras cosas más. Ese dinero viene solamente para el pintado y arreglo de los servicios higiénicos, servicios del baño. No más para hacer otra cosa. Entonces, ¿la directora qué? Al final no respeta opinión de nosotros, al final no respetan tampoco las normas que vienen del Estado, que tiene que hacer. Pero eso son más de 35 mil soles, que hasta el momento no se sabe. Claro, no se sabe. Hasta ahorita no nos rinde su balance como debe ser. El primero, ¿qué fue? En la reunión antes de elecciones que hemos tenido, en la asamblea que invitamos, nosotros tuvimos, nos hizo esperar hasta 4, 4 y media de la tarde. Mira, de las 3 parados, nosotros, tanto calor, porque no nos abrían la puerta. Entonces, ¿qué es lo que hace la directora? Sin papel, sin nada, se para enfrente como una burla de nosotros, solamente a palabras. A decir, no padres, esto he hecho, esto, esto. Tampoco no es así. Eso no es balance. Supuestamente un balance es mediante un documento de mostrar a los padres en qué ha gastado el dinero. ¿Esto lo han hecho dar a conocer al UGEN? Ya. ¿O todavía? No, mira, nosotros, en el primer mantenimiento, como ha habido irregularidades, entonces nosotros dijimos, la directora primero, nosotros queríamos conversar con ella, que nos rinde un balance, bueno, para nosotros estar convencidos. Entonces, y ya, la directora dijo después de elecciones que iba a hacer reuniones, este para el 12 domingo. Entonces, no ha hecho. Entonces, ya, entonces, de ahí nosotros nos enteramos que el dinero de mantenimiento, lo que es el segundo que va a venir, ya llegó. Y ya se pone a hacer el aula. O sea que, y ahí es, desde ahí es lo que nosotros hemos ido a la UGEL. Es ahí lo que nosotros hemos ido a la UGEL, decir por qué ella tiene que estar haciendo, sin, antes de rendir el balance del primero, este dinero que ha venido de mantenimiento. O sea que ese es el malestar de nosotros. Ojalá los medios de comunicación que nos apoyen este, que se aclarezca, bien, y a la vez a la directora que la investigue qué es lo que está haciendo con el dinero. Nosotros, aparte de eso, nosotros de APAFA apoyamos con lo que nos piden, con lo que nos dicen de los salones, de todo lo que nos piden. Nos apoyamos, pero ahora, el dinero de mantenimiento no viene para ellas, viene para la institución educativa, para el arreglo, para tener, este, un buen colegio, para tener una buena institución. Ella no puede hacer lo que se da la gana. O sea que, mejor dicho, puede ser que no, no es, este, decir que yo sé, ¿no? Ella está acostumbrada a hacer eso, porque ahí, por eso, lo que ella tiene la costumbre. Entonces, decir, los padres, para mí no es nada, ¿no? Por eso, ese es lo que es, yo quisiera, este, mi malestar de medios de comunicación. Por favor, pedimos que nos apoyen en esto, que se aclarezca, que se investiga. ¡Suscríbete al canal!